¡Canta! Siempre juraste quererme, amarme y ahora Te veo en brazos de otra, ¡ay qué dolor! Te acordarás de mis besos, mis caricias, sufrirás Llorarás amargamente pensando en mi amor ¡Ay, ay, ay! No me hagas llorar ¡Ay, ay, ay! No, por favor ¡Ay, ay, ay! No me hagas sufrir ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué dolor! Juraste quererme, juraste amar ¿Ves cómo me pagas? Con tu cruel ingán, con tu traición Hoy te veo en brazos de otra mujer y que seas feliz con ella Siempre juraste quererme, amarme y ahora Te veo en brazos de otra, ¡ay qué dolor! Te acordarás de mis besos, mis caricias, sufrirás Llorarás amargamente pensando en mi amor ¡Ay, ay, ay, ay! No me hagas llorar ¡Ay, ay, ay! No me hagas sufrir ¡Ay, ay, ay! No, por favor ¡Ay, ay, ay, ay! No me hagas sufrir Y como toca Los dorados Wilder, Calderón Esa artita Esa picadita César Cuba Cristian Carrasco Borjito Mautino John Mati Corina Jimmy Davis Por todo el Perú ¡Ay, ay, ay! No me hagas sufrir Ya no pueden los varones Ya no jalan Y si suben Se resbalan ¡Ay, su vida! Goza en razón Sin llorar ¿Para qué se quiere la vida Si no es para gozar? ¡Ay, ay, ay! No me hagas sufrir ¡Ay, ay! No me hagas sufrir ¡Ay, ay, ay! No me hagas sufrir ¡Ay, ay, ay! No me hagas sufrir ¡Ay, ay, ay! No me hagas sufrir